BATALLA SARA VERSUS KINA PARTE 4 Entonces, así fue la historia, señor Golf. Así es, Cicolvura. Desde ahí en más, Kina se ha ofrecido junto a Kling para venir a servir al señor Marcus Miklur. Y eso es lo que están haciendo, por eso les he permitido que vayan a acabar con esos guerreros de pie. A mí pensará, no me estás dejando otra opción que utilizar una técnica más poderosa contigo, con la que he aplastado a tus amigos. Voy a aplastarte yo a ti, Kina. Como no puedo penetrar la defensa de los anillos, o el escudo de anillos, no me dejas otra opción que utilizar la hipnosis de Esmeralda. Está levantando sus manos, la sertiende. Se coloca en una posición en la cual muestra su escultura al cuerpo. ¡Oh, Kut! Cuidado, Sara, con esa técnica. Nos ha mal herido a nosotros, ¿no? ¡Ay, Justus! ¡Himnosis esmeralda! Sara no se revivirá Alimnosis Esmeralda y Cordura Con esa técnica Quina derrota a todos sus contrincantes También será malherida de muerte Será una victoria segura Observa ¿Qué sucede? Sara no se inmulta No se acerca hacia mí No pudimos pisarla con mi belleza Fue estado observando ¿Qué has hecho, Kina? ¿Qué? Puedes una idiota No pretendes utilizar esa técnica Con una mujer ¿Qué pasó? No le hace nada Mi técnica No le afecta Por lo que le hiciste a mis amigos ¿Qué va a hacer? ¡Anillo rosado! Han disparado un anillo rosado ¡Me está cortando! ¿Qué pasa? El anillo rosado se vuelve dorado Cuando se vuelve dorado Es cuando llega a su máximo poder nuclear Ahora me está envolviendo Y me eleva hacia el aire Es como si me controlara Con una telequinesis ¡Anillo dorado! ¡Anillo dorado! ¡Fue a explotar! ¡Ya! No es una técnica devastadora Susana se ha vuelto muy poderosa Fue más enfrentado a una guerrera así Entiendo por qué Fue una sobreviviente en la batalla de las centurias Percibo que has sufrido mucho desde niña Quina Por eso no te he matado Sí, es cierto Amigos Levántense Fue, Argus Denish Te agradezco Sara Por habernos salvado Siempre eres una rueda de acción importante No fuiste para mi padre muchas veces Y ahora lo eres conmigo, con su hijo Te debo la vida Todo esto que hago Es por amor y para ayudar Al débil, para ayudar a la gente Pues es nuestra causa No vamos a usar nuestros poderes de forma sucia como Quina Lo utilizaremos para causas justas Sara Tienes razón Tienes razón Toda mi vida Yo he querido Yo he querido amar Mi padre me enseñó a amar Pero yo Me dejé ensuciar el alma Yo me contaminé Miren lo que me he convertido Yo quería ser como ustedes, guerreros del bien Quina Sara, yo quería ser como ustedes ¿En qué momento me he corrompido? No lo sé Ustedes tienen esos valores Perdón Te noto realmente arrepentida Puestas de rodillas Nunca es tarde para cambiar el rumbo Quina Nunca es tarde Vámonos amigos No se ayudará a levantarse Pues espere ¿Por qué? ¿Qué le está haciendo? Brilla su mano No le sale daño Pues está tocando al bus A Denish Y arrancó Les he dado un toque de la cebra Irá de a poco Quitándoles La potencia nuclear Con la cual los he afectado Con la patada de la cebra Espero que eso pueda ir recuperándolos de a poco Quina nos está ayudando Comienzo a sentir una leve mejoría de a poco Gracias Quina Qué bueno Que quieras Probar Sentir la sensación De ser Una guerrera de la justicia De ayudar al prójimo Nunca te arrepentirás de ello Es lo que llevas muy por dentro Es lo que llevas muy por dentro en tu esencia Recupéralo Vamos Espere Necesito informar de este algo Dinos En el sector Hacia el este Seguramente está Prim Prim es muy poderosa Naira Naira ha ido hacia ese sector Sí Tengan mucho cuidado con ella Hay una cosa que no saben de Marcus Miklo Dinos Quina No sé si han sentido Hablar del gran radiador M Radiador M Es un aparato Un aparato De un calor impresionante Como un tubo Brilloso Que está Con el sector Más ardiente de la montaña De la perdición Cuando se corporice Marcus Miklo Debe atravesar un pasillo real De muchos kilómetros Se llega al radiador M Va a poder activar Todos los camiones Caloríficos Que ha colocado Por sobre todo Los planetas De selva Eucar Que Arriba de cada planeta Hay un cañón Pero ese cañón No puede ser activado Hasta que llegue Hacia el radiador M Entonces planea Derretir todos los planetas Así es Si llega el radiador M Los cañones Que están sobre la atmósfera De cada planeta Se activarán Y solo en cuestión De minutos Van a derretirlos A todos Que van a siniestro Y macabro No deben Conseguir Que él llegue Sin llegar O hacia el radiador M Será la perdición De todos No hay que evitar Que suceda eso Tenemos un país sudanos No tenemos mucho tiempo Hay que pararlo Marcus Miklor Es un ser muy poderoso No se imaginan La fuerza que tiene Y está resguardado Por su hermano menor Su hermano menor Tiene un hermano Así es Rolf Miklor Rolf Miklor Su hermano es muy poderoso Y muy traicionero No les va a permitir No les va a permitir Que lleguen a eso Pues una amenaza Más grande De la que esperábamos Su hermano Fue el que no trajo La realidad La visión Entonces su hermano No ha permitido Que Marcus Miklor Comience Su gestación Para que detenernos pronto No permitan que lleguen Hacia el radiador M Procedémonos Seguémonos Gracias Tina Gracias Tina Gracias Tina Gracias a ti ¿Por qué? Al ver Lo que tú eres Con tus amigos Me has mostrado Lo que yo realmente era También Y lo que yo quería Los valores Que me había enseñado Mi papá En paz descanse Tú me has hecho Cambiar la visión Sobre lo que soy Y lo que debo ser Gracias por haber aparecido En mi vida Haz honor ahora A la energía De justicia Y la energía De amor Que sientes En tu ser Adiós Adiós Gracias por ver el video.